Bienvenidos a todos, mi nombre es Viviana Toledo, soy licenciada en enfermería especializada en neonatología y estimulación temprana. En esta oportunidad le queremos hacer llegar a ustedes el protocolo del manejo del binomio madre-hijo en este contexto de pandemia por COVID-19 que estamos atravesando. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que produce los siguientes síntomas en especial. Tos seca, dificultad para tragar y dolor, o sea dolor de garganta, dolores buculares, dolores articulares, dolor de cabeza, falta de gusto, falta de olfato y algo más severo ya, disnea, dificultad para respirar. Este virus se puede transmitir en forma directa o en forma indirecta, de forma directa desde una persona infectada a una persona sana y de un forma indirecta a través de un objeto contaminado. Hasta el momento no tenemos reportes que nos digan que se transmite en forma vertical, o sea antes, durante o después del parto, a través de la cáncer matada. Nos hacemos una pregunta ¿cómo hacemos para nosotros integrantes del equipo de salud no contagiarnos y no contagiarán el resto tampoco? Nos tenemos que proteger con los elementos de protección personal y asistir a todos nuestros pacientes como si fueran coronavirus positivo. En este caso vamos a usar gorro, gafas o antiparras, barbijo N95, doble camisolín, un camisolín hidrorepelente encima de las dos batas, doble par de guantes de examinación por encima del elástico del camisolín y doble par de botas. Ese va a ser el equipo de protección personal que vamos a utilizar en todo caso de paciente sospechoso de COVID-19. ¿Y cómo sabemos si es sospechoso o no? Porque le vamos a hacer un triage. Eventualmente nos llega un paciente al que no le podemos hacer triage y no podemos saber si es sospechoso o no del coronavirus. Entonces tenemos que utilizar nuestro equipo de protección personal. En este caso estamos hablando de una embarazada que va a tener a su bebé. El nacimiento de un hijo es algo trascendental en la familia. Es algo que produce mucho miedo a los padres más aún a la madre que es la que va a sufrir el parto. Entonces en este contexto de pandemia la mamá obviamente que va va a tener mucho más miedo y nosotros como integrantes de equipo de salud tenemos que aportar a esa embarazada calidez y contención. En la República Argentina nosotros tenemos la ley nacional 25.929 que es sancionada, fue sancionada en el año 2004. Esta ley habla sobre los derechos de los padres y de los bebés durante el proceso de nacimiento. Y en su artículo segundo, inciso G, nos dice que la mujer tiene el derecho de elegir quién la acompañe y de tener un acompañante en todo su proceso de preparto, parto, e internación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es respetar esta ley y adaptar los sistemas que tenemos en nuestro lugar de trabajo para que esto se pueda cumplir. Pero a su vez tenemos que minimizar los riesgos para el resto de las personas que asistan al centro asistencial. y que no se contagien, que no se infecten. Entonces el acompañante que va a ser designado por la embarazada va a ser único. Va a ser una sola persona y va a ser esa sola persona la que esté acompañando a la embarazada durante todo el tiempo que permanezca internada. Esta persona va a ser sometida a triage, se le va a proporcionar equipo de protección personal y va a ser la encargada de asistir a la mamá y al bebé, ayudar a la mamá y al bebé, en la sala cuando esté en internación conjunta. Esta persona tiene que ser mayor de edad pero a su vez menor de 60 años y no padecer de enfermedades preexistentes. Como ya dijimos se le va a hacer un triage y se le va a dar el equipo de protección personal junto con el de la madre. Ambos mientras estén en la habitación tienen que portar barbijo quirúrgico y cuando esté húmedo ese barbijo se lo recambiará las veces que sea necesario. Supongamos que llega una paciente en trabajo de parto con casi 38 semanas de gestación y nosotros la recibimos y esta señora no tuvo controles, o sea que no sabemos si es sospechosa de COVID, si es COVID, no sabemos nada. Entonces nosotros cómo tenemos que actuar con nuestro equipo de protección personal. Le hacemos el triage, automáticamente le colocamos un barbijo quirúrgico a la embarazada y a su acompañante, llevamos a la embarazada y a su acompañante hasta su área asignada y ahí permanecerán en ese lugar hasta que sea trasladada a la sala de parto o quirófano. Los servicios de neonatología y obstetricia deberán de reunirse para aunar criterios y en un mismo área organizar la sala de partos y la sala de recepción. A su vez la sala de recepción va a tener que tener absolutamente todos los elementos indispensables como los tenemos habitualmente en nuestra sala de recepción. ¿Por qué? Porque ningún bebé, porque estemos en pandemia, deberá tener un cuidado subóptimo. Debe tener el mismo cuidado que en tiempos de no pandemia. La única diferencia que vamos a encontrar es que en las bolsas de resucitación autoinflable las vamos a tener con reservorio cerrado. Y entre elegir un resucitador con tubo en T y una bolsa autoinflable vamos a elegir el resucitador en T. A ambos, al resucitador en T y a la bolsa autoinflable le vamos a colocar un filtro antimicrobiano antes de conectar la máscara para presión positiva. Entonces, así vamos a prevenir a nuestro paciente. Otra de las cosas es que si nuestro paciente necesita CPAP, en lugar de conectar CPAP bajo sello de agua, bajo burbuja de agua, lo vamos a colectar en un respirador. Va a ser más seguro. Bien, ahora supongamos que esta mamá no puede quedarse con su bebé en la sala y necesita internación, por ejemplo en terapia intensiva. Ese bebé quedará a cargo de su acompañante, esta persona que fue designada por la mamá o por la familia, con todos los cuidados personales que le damos con el equipo de protección personal. Esta persona, si no se puede hacer cargo del bebé, va a quedar este bebé en la UCI, en un lugar de aislamiento. ¿Por qué? Porque esa mamá no sabíamos si era COVID, si era no COVID, si tuvo contrato estrecho, no sabíamos nada. Entonces, ante esa duda, el bebé va a quedar en aislamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que resolvamos que si nació por parto normal o por cesárea con membranas ovulares rotas, 14 días. O si nació por cesárea con membranas ovulares íntegras, al tercer día de vida le hacemos una PCR para COVID-19 y de acuerdo al resultado se le retirará el aislamiento. De lo contrario, quedará 14 días en observación con controles de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y ver qué pasa con si tiene rechazo al alimento, si tiene distinción abdominal, si tiene alteraciones en la temperatura, si tiene dificultades para respirar. Al igual que los controles maternos, seguir de cerca la evolución materna. Una vez que ya se resolvió que el niño fue retirado del aislamiento y la mamá mejoró y fue dado de alta y ambos dieron resultados para COVID negativo, el paciente va a seguir con su mamá, se irán de alta y tendrán una vida normal. ¿Qué pasa si la mamá resultó ser COVID negativo? Positivo, perdón. Entonces ese bebé, como dijimos, va a estar en observación, va a estar en aislamiento y vemos la evolución del paciente. De no tener ningún síntoma el bebé es considerado, obviamente, contacto estrecho. O sea que hasta el mes de vida ese chico va a tener que seguir en observación de cerca, digamos, mirado de cerca. Ahora bien, esa mamá que estaba en terapia intensiva y su bebé que estaba en la UCIN, estaban separados. Ese bebé necesitaba alimentarse. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Si las condiciones clínicas de la mamá lo permitían, lo que teníamos que hacer es fomentar la lactancia materna a través de la extracción de leche. O sea, fomentar el sostén de la lactancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las bombas extractoras de leche, a través de los sacaleches o a través de las extracciones manuales. Como dije siempre, hay que ver el estado clínico de la paciente, si la paciente lo permite o no. En ese caso, vamos a explicar a la mamá la forma de extracción que va a ser igual que en tiempo de no COVID. Con la única diferencia es que le vamos a dar a la mamá un barbijo quirúrgico. Vamos a hacer un exhaustivo lavado de manos y de esta manera le vamos a decir a mamá cómo es el procedimiento de la técnica de extracción de leche. La limpieza del sacaleche va a ser igual que habitualmente lo hacemos en el lactario de la neo, con el primer lavado de contaminante en la habitación de la mamá. Después, esa leche que se va a colocar en un biberón o en un frasco de vidrio con tapa, se le va a rotular con el nombre y apellido del bebé, la fecha y la hora de la extracción y se va a hacer una limpieza externa con alcohol al 70% al frasco. Ese frasco va a ir en un recipiente de plástico con tapa hermética y ese recipiente con tapa hermética de plástico va a ser único para cada paciente. Entonces ese recipiente va a tener el nombre del bebé. Así vamos a mantener, a sostener la lactancia materna hasta que esa mamá se recupere y pueda estar con su hijo para almamantarlo en forma directa. Recordemos que la lactancia es la principal alimentación de todo recién nacido por las características que tiene la leche materna y por los beneficios que otorga al bebé y a la mamá. Por último, le quería comentar que no hay reportes acerca del tiempo de la ligadura de cordón. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente cortamos el cordón entre el minuto 1 y el minuto 3. Bien, ese tiempo para esa ligadura sigue siendo el mismo. No hay reportes de que si cortamos el cordón antes del minuto sea beneficioso para el bebé. Estamos hablando en temas relacionados a COVID. Tampoco hay referencias sobre limitar el contacto piel a piel. No, el contacto piel a piel sigue intacto. No hay referencias de que sea malo el contacto piel a piel madre e hijo. Obviamente que ese contacto va a estar interpuesto por un barbijo en caso de que la mamá sea COVID positivo o sea sospechosa de COVID. A su vez tampoco tenemos referencias sobre la elección de la vía del parto. Nada dice que sea mejor parto vaginal o cesárea para minimizar el riesgo de COVID. La finalización del embarazo se va a seguir decidiendo como hasta ahora a través del médico obstetra. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.